Antes de que el sol naciera ya me amabas tú Antes que la luz brillara ya me amabas tú Gracias Señor por favor Gracias Señor por favor Antes de que el mar rugiera ya me amabas tú Antes de que el sol naciera ya me amabas tú Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Antes de que el sol naciera ya me amabas tú Antes de que el sol naciera ya me amabas tú Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor